hola mis queridos suscriptores es un placer de estar con ustedes para ver las energías colectivas de la luna llena en escorpio del 16 de mayo 2022 además es una luna llena con eclipse total es muy interesante porque bueno siempre le digo la luna llena es un momento de limpieza siempre en cada mes tenemos la oportunidad de limpiar algo en nosotros en el mundo emocional porque la luna refleja nuestras emociones y para dar la luz y además con esta eclipse momento de oscuridad adelante de la luz de la luna es la concentración del enfoque de afrontar una oscuridad emocional un bloqueo emocional una dificultad emocional es el momento el 16 de mayo de afrontar una vez por toda en algo interno que nos permite ver la luz que hay atrás de esta oscuridad siempre atrás de una dificultad hay una luz siempre de un problema hay una solución oscuridad claridad a juntos entonces es el enfoque que de que nos habla esta luna llena con el eclipse al escorpio signo de agua empujando en el mundo emocional pero escorpio para mí es uno de los signos de agua que tiene más fuego que tiene más esta determinación un poco más vivo que los otros signos para poner acción sobre su mundo emocional así que a ver que sale ahora con la energía principal de la luna llena en escorpio signo de agua del 16 de mayo con el eclipse total vamos a ver la energía principal aquí está y tenemos la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna nos habla de hacer rodar hacer retornar nuestro destino es una dinamismo es una carta que nos da una vuelta una una giro una giro en algo lo que se ve aquí con esta luna hay que hacer tornar la oscuridad hacia la luz es la carta de una oportunidad es la oportunidad es un momento oportuno que nos da esta luna para hacer este trabajo para que nuestro destino camine hacia un alivio hacia una claridad un entendimiento para avanzar para dejar él el peso oscuro de una emoción entonces la rueda de la fortuna es un momento preciso en nuestra vida muchas veces esta rueda no es a largo tiempo es ahorita y esa ahorita con la luna y algo que hay que aprovechar ok vamos a ver con las runas y luna llena en escorpio del 16 de mayo con éxito la luna llena del 16 de mayo en escorpio en escorpio y tengo un juego si no tú rizas si tú rizas tú rizas es la fuerza siento en escorpio una fuerza más desarrollado que el piscis o en cáncer porque es una fuerza no quiero decir que cáncer y piscina no tiene fuerza cáncer tiene mucho poder también intero escorpio tiene está como si es una rabia no una rabia una un fuego porque ese ser tu rizas es la runa del guerrero es el guerrero que se protege que ataca que quiere que tiene no tiene miedo de luchar de luchar es un luchador turistas entonces estamos hablando aquí de desarrollar tal vez es un momento oportuno de desarrollar una lucha interna con nosotros mismos con una emoción con una dificultad con algo que nos pone mal emocionalmente y tenemos tu rizas con nosotros que nos da este poder esa fuerza d de afrontar hay un afrontamiento con el guerrero no no tiene miedo de afrontar la adversidad y es de lo que nos habla esta luna con el eclipse no hay que tener temor para afrontar la complexidad la dificultad la oscuridad es el momento es el buen momento es lo que nos van a permitir al fijar a progresar a avanzar muy bien vemos ahora con los mensajes de tarot de marsella cuáles son los elementos importantes de esta luna llena el 16 de mayo el signo de escorpio signo de agua el escorpio pica se defiende es turistas es esta es esta cosa es de defender de luchar de ir a la lucha de ir a la batalla tenemos la tierra con el apoyo de la sota de oro que que nos da un apoyo una concretización una revelación una claridad luna llena y el caballo de bastos que nos da el elemento fuego el elemento de la acción y el agua con el 6 de copa que nos habla de la infancia del antepasado ya estoy viendo el mensaje el colgado otro arcán mayor que está bloqueado tal vez es lo que tenemos que afrontar ponernos en pausa para ver de otra manera una situación que hemos bloqueado que que hemos frenado ok y el rey de oro para terminar con la tierra otra vez empecemos tierra terminamos tierra tierra es la estabilidad entera es la confianza es la concretización es la materia y empecemos con un joven a la sota de oro es una energía muy joven y terminamos con el rey de oro que es una energía madura con llena de confianza en ella misma esta energía hablando de energía no de feminidad o de masculinidad entonces vemos que hay que crecer aquí hay que crecer hay una necesidad de luchar de batallar con todo tal vez algo que hemos esperado que hemos esperado de tener más como decir más claridad o más pruebas no pruebas es la palabra hay que saltar en la espera de tener pruebas en algo que hemos poniendo siempre en la espera para hacer por qué por qué por qué por multitud de razones aquí hay algo joven nuevo que hemos que hemos tenido hace tiempo que hace parte de nuestra emoción desde nuestra infancia desde nuestro pasado que hemos que está bloqueado que está aquí esperando a ver la luz a ver la luz a hacer caminar porque el caballo de basto es el viaje hijo s ee él lo que era así es mover en la tierra moverse en la tierra desplazar con con ganas con pasiones apasionado entonces es como ver algo de nuestra infancia siento una emoción bastante alejada verdad de nuestro pasado de nuestro infancia una pasión algo que nos que es importante para nosotros una visión algo que sostiene nuestro niño interno y hay que ir a la lucha para sacarlo para sacarlo para sacarlo a la luz porque hay que madurar esta idea también que viene de nuestra emoción de nuestro pasado de nuestra infancia que hemos hemos calmado por no poder concretizarla o no poder avanzar en eso es como regresar a dar vida porque hemos madurado y ahora es el momento de ver de otra manera como podemos concretizar algo de nuestro pasado y ponerlo en la materia ok ok voy a aclarar la sota de oro el 4 de bastos que nos habla otra vez del elemento fuego de de la casa de nuestra casa interna ese es el niño interno nos habla del niño interno aquí realmente hay que hacer algo con nuestro niño interno esta luna el viaje reconectar con nuestro niño interno que él no se quiere pagar que él quiere irse que él quiere avanzar quiere ayer en su destino descubriendo el viaje o su destino así cada uno seguramente en nuestro interior algún momento en nuestra vida en nuestra infancia tuvimos esta ilusión de descubrir de un viaje en nuestro destino el 6 con el 2 de copa en algo que nos equilibra emocionalmente una idea una pasión algo que nos conmueve que nos que nos saca que nos saca adelante sin fuego hay que reconectar con este niño interior que quiere avanzar en su destino aunque el colgado muchas corta agua en el colgado tengo el loco y el rey de oro tengo la fuerza otra dos arcanos mayores y y el cuidado la madurez del adulto la el control del adulto la seguridad que buscamos como adulto hemos perdido la inocencia vemos los peligros pensamos más en el futuro y conocemos consecuencias también por experiencia eso fue que ha bloqueado ese niño interno de cada uno que quiere luchar por su destino y avanzar libremente que nos dice que está bloqueado el loco ya se va del loco el colgado se va con el loco el colgado de ahora que con su madurez no lo va a dejar frenar no lo va a frenar más el niño interno pero va a aprender de su madurez a transformar una visión a tener otras como decir otra solución o para desbloquear el avance el loco aún hacer un nuevo paso determinado determinado no esta luna no vamos a saber exactamente el segundo paso pero vamos a liberar este niño con un primero paso con una madurez que hemos agarrado durante nuestro trayecto y tenemos este esta fuerza autorizado otra vez de el coraje de avanzar y de ir donde este niño se ha olvidado de ir por razones de adultos espero que me entienda por qué para estar un poco más clara tal vez lo voy a decir de esta manera no el sur el papa la espiritualidad la reconexión hay que hablar hay que negociar con nuestro niño interno para reequilibrar lo que él quería y lo que nosotros podemos o la confianza que tenemos a esta idea o a esta pasión o algo emocional de nuestro ser interno del niño interno hay un acuerdo hay que ponerse de acuerdo con nuestro niño interno entonces hay un desbalance por muchos en el colectivo entre la emoción de niñez y lo que estamos viviendo en emoción de adultos hay un desbalance hay que rectificar y tratar de perdón de renegociar este balance este balance porque el niño es la casa es ahí donde él está bien adentro está bien firme está en la casa interna pero se quiere salir se quiere ver quiere ver tiene todavía esa pasión esta emoción de avanzar pero el adulto que somos lo bloqueamos a ver cómo equilibramos a ver cómo podemos darle este placer de avanzar y tenemos ahora más control más más sabiduría más dominando los miedos avanzamos de manera más calma y más segura entonces lo podemos soltar sin tener esa insuciencia del del niño vamos a hacer qué vamos a darle el gusto si prefieres a este niño interno que te he oído ya entendí lo donde quieres ir ahora yo voy a concretizar tus deseos con realismo pero me voy a lanzar porque estoy listo y lista para dar el primero paso hacia donde tú querías ir hace muchos años atrás en tu destino reconexión con su destino es la oportunidad de renegociar con su camino personal ir a la batalla pero una batalla totalmente con lógica razón y entendimiento seguridad análisis pero soltamos lo soltamos interesante cuál es la palabra de esta luna me dejo pensativa de esta luna llena en escorpio del 16 de mayo luna llena trabajo si si hay que enfocarse hay que el agua trabajar en esta emoción trabajar en el agua a la fluidez d la fluidez aquí fluir no hay que soltar algo aquí porque el agua la rueda son movimiento el trabajo lo que nos va a dar este este empujón de enfocarse y de de afrontar ese trabajo que puede ser difícil complicado doloroso tal vez lo tenemos el apoyo con la fuerza y tu risa con el coraje y el rey de oro que nos indica que somos listos estamos listos tenemos mucho mucho conocimiento racional y concreto para poder afrontar esa esa emoción del pasado que hemos dejado colgado en algún lado adentro de nosotros por muchas razones muchas veces miedos de de hacer el primero paso porque tal vez necesitabas más confianza en uno mismo para poder estar negociando o de acuerdo con su propio niño interno para completar me gustaría con este eclipse como es una eclipse me gustaría utilizar para el 23 cartas tal vez 4 del bosque secreto que tiene la luz y el negro y blanco el subconsciente digamos la oscuridad y la luz para estar relacionado con esta luna llena la luz el 4 de oro el corazón la sota de la emoción es el centro de la emoción está en el subconsciente es el joven el niño lo que en la esperanza emocional del niño el amor del niño aquí está el 4 de oro y el ermitaño nos habla que hemos guardado algo adentro de nosotros que hemos guardado algo como un tresor un tesoro pero de manera egoísta que no lo hemos compartido que lo estamos guardando es este esta emoción joven de niño están adentro todavía pero no lo hemos no lo hemos soltado soltado el 9 de oro y ese niño solamente está esperando espero que puedan ver la imagen la imagen el dibujo este niño está en el tronco del árbol está nada más listo está listo a que llega este lindo paja lo grande blanco de paz de pureza de claridad de luz a que venga a dar a sacarlo de su árbol del árbol del tronco es como comunicación de amor con su niño interno hay que cuidar lo que el niño interno nos quiere decir este este por esta luna y el 2 de espada hay una dualidad hay una duda hay exactamente hay que ver la luz de lo que hemos guardado que guardamos adentro y que no compartimos que estamos como yo lo hago no lo hago lo digo no lo digo porque el bloqueo también es tal vez no voy a recibir lo que me ilusiona o lo que merece 9 de o la independencia también tal vez lo quiero guardar dentro de mi este esta emoción porque no la quiero compartir así yo estoy segura que no la voy a perder también el 10 de bastos pero haciendo eso es un peso y eso avanzamos en nuestra vida de manera lenta con mucho peso encima esta emoción y la sota de espada que nos estamos haciendo daño a nuestro niño interno que nos están auto saboteando la pureza del niño interno y la 2 de oro ves que es muy simbólico verdad la luna la luz es que lo vamos a afrontar el espejo el espejo balancear también 2 siempre nos habla de un balance balancear el espejo o balancear la situación como le dije en negociar con lo que guardamos adentro bueno yo quería tres o cuatro cartas y ya se me fue verdad la última por favor gracias en las de oro en las de oro vea ese es el luchadores es tu risa desde la fuerza esté usando ya sale tiene una roca encima pero tiene esa fuerza de salir de la oscuridad de bajo tierra para vivir revivir y hace casi como decir se nutrió por mucho tiempo de los nutrientes de la tierra y ahora tienes esa fuerza para para subir este esta roca y haciendo el hueco en la tierra para respirar y para llevar su poder ese nos enseña el poder el poder de poder de poder de renacer es el símbolo del renacimiento lo que hemos guardado hay algo adentro de nosotros que guardamos por miedos por confusión por no saber qué hacer de eso y entonces la ayuda de la luna es afrontar de nuevo con la la verdad de esta emoción interna de ver que tal vez la limitación que es de mentalizar o intelectualizar mucho también esta emoción y no dejarla que se expresa por miedo de no recibir de la vida la aprobación o por miedo tal vez de de tener miedo que no se escapa que una vez que salga ya no va a existir y este peso es un peso esto esta tierra encima y tenemos que agarrar de esa fuerza para salir de esta tierra saliera fuera a tomar aire a negociar es una cuestión de negociación como un combatante a veces la lucha es está en la negociación para buscar un balance porque tengo 22 un balance a negociar con uno mismo negociar tal vez con dos situaciones 22 emociones pero como lo vimos con el tarot de marsella hemos madurado estamos con el rey de oro porque veo mucho oro aquí hay mucha tierra también que nos indica que de nuestro aprendizaje y experiencia podemos buscar la negociación con lo que bloqueamos o que dejamos adentro por varias razones para buscar un camino liberador un camino que va a hacer fijar la situación y descansar el peso dejar el peso ok cuál es el chakra que nos va a ayudar el niño interno el plexus la raíz la tierra la confianza la confianza voy a tener quiero dos porque hay una eclipse y la consciencia el tercero ok hay que tener confianza hay que ver de dónde venimos también porque él la raíz el chakra de la raíz el anclaje es como de donde venimos es la sangre en el centro emocional a nivel corporal medicinal nos habla de sangre del sistema circulatorio de sangre de huesos de esqueleto ok entonces es el adn es el antepasado es nuestra historia humana es nuestra raíz con la tierra cuando empecemos también a nacer y a estar en son los ancestros las raíces en otras cartas es el árbol general o rico de la familia hay que ir a ver algo aquí hay que la conciencia el tercero usted sabe que es el ojo interno el ojo que nos permite ir a ver el corazón ir a ver lejos en nuestros seres la intuición es la elevación de conciencia entonces estamos bien en eso de donde venimos ver algo del pasado a ver a ver algo que nos hizo crecer está el crecimiento como nos relacionamos con este chakra hay que ver algo en eso en la confianza del anclaje de porque necesitamos este rey de oro para negociar con algo que tenemos que ir a ver adentro de nosotros espero que le gustó fue una una lectura para mí muy interesante ahora voy a meditar en este mensaje y se recuerda que era trabajar en una emoción y se recuerda que la luna llena siempre es para limpieza limpiar energías oscuras limpiar pensamientos negativos limpiar el autosabotaje limpiar una emoción limpiar un peso emocional que guardamos en nuestro corazón una tristeza etcétera es el momento oportuno cada luna llena de expulsar y de mandar esta limpieza a la tierra porque la tierra sabe reciclar lo negativo nosotros no entonces pueden escribir en un en un papel lo que necesitas liberar para esta luna y después quemar la en la tierra o ponerlo darle a la tierra estas cenizas o enterrarlo en la tierra también y agradecer siempre la luna y agradecer siempre los elementos la tierra para ayudarle a liberarse y a limpiarse hacia que la luz de la luna la luz de una emoción una claridad puede avanzar con el primero paso del loco que vimos en la transición de saltar de de avanzar con un bolsillo más liviano hasta tener él la luz fuerte del sol que nos va a ayudar a poner las primeras semillas concreta en este camino de liberación les deseo una linda luna llena y nos vemos mañana o domingo veremos para la semana la lectura semanal que va a ser también interesante con esta energía hasta pronto chao chao